Desde que escuché la voz, el temor se me fue, el miedo se me fue Y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante Un hombre musculoso, un hombre que reflejaba, un hombre hermoso Y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara Lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante Y una vestidura blanca Y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado Y decía Rey de reyes y Señor de señores Y cuando yo le observé esto, empiezo a bajar mi mirada hacia los pies Y cuando miro sus pies, veo unas sandalias de oro Que resplandecían y eran de oro brillante Era muy hermoso Y él extiende su mano y yo tomo su mano así Entonces al momento que yo me acerqué a él Y nos dimos la mano No fue como cuando yo quise agarrar mi cuerpo Fue diferente Acá ya la mano no se me traspasó No, era como estar así No se porque él es el sobrenatural Entonces yo dije ¿Qué está pasando? Y él me dijo Te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad Que el infierno es real Que el infierno existe Y también mi gloria te la voy a mostrar Para que digas a mi pueblo que se prepare Porque mi gloria es real Y yo soy real Y ese instante él me dijo Hija no temas Y me lo dijo nuevamente Yo le dije Señor Es que yo al cielo quiero ir Pero al infierno no Porque al infierno dicen que es muy horrible Y él me dijo Hija pero yo estaré contigo Yo no te dejaré en ese lugar Y te voy a mostrar ese lugar Porque hay muchos que saben que existe un infierno Pero no temen Piensan que es un juego Piensan que el infierno es una burla Y hay muchos que no lo saben Por eso te lo voy a mostrar Porque más son los que se pierden Que los que entran a mi gloria Y cuando él me decía estas palabras Pues yo escuchaba sus palabras Y veía como lágrimas Caían a su hostidura Y yo le digo Señor ¿Por qué lloras? Y él me dijo Hija porque más son los que se pierden Y te voy a mostrar esto Para que vengas y digas la verdad Y para que tú no vuelvas a este lugar Y en ese momento que él estaba hablando Se empieza a mover todo Se mueve la tierra Y se parte la tierra Y miro hacia abajo Y estábamos en una altura Y en lo que yo podía observar hacia abajo Veía un hoyo muy oscuro Y en aquella altura era como una roca En la que nos encontrábamos los dos Y los ángeles alrededor Y cuando esto sucedía Pues yo miraba Y le digo Señor No quiero ir a este lugar Y él me dijo Hija no temas porque yo estoy contigo Y cuando de repente descendimos a aquel lugar Así en fracciones de segundo Y miro así Estaba en una oscuridad tremenda Y veo así algo grande Un círculo muy grande Y veo así con puntas Y escucho voces Millones de voces Y siento Y siento que Que mi piel quemaba Siento la temperatura muy alta Y digo Señor ¿Qué es esto? Yo no quiero ir a ese lugar Porque Dios me dijo Que ese era el túnel del infierno No quiero entrar a ese lugar Señor Ten misericordia de mí Por favor Y cuando esto yo les decía Pues yo podía respirar Un olor nauseabundo Un olor repugnante Algo que Que pedía mucho Pues estaba feo Y yo le dije Señor No puedo No puedo No puedo ir a ese lugar Y él me dijo Híjate Es necesario que vengas Y conozcas este lugar Y yo le digo ¿Por qué Señor? ¿Pero por qué? Y él lloraba Y me decía Para que digas la verdad A la humanidad Porque se pierde la humanidad Se pierde Y son pocos Los que entran a mi reino Y él lloraba Y empecé a caminar Y cuando él hablaba Pues esas palabras Me daban fuerzas Me animaban Y yo seguía caminando Y cuando de pronto Llegamos al final del túnel Y algo Que me sorprendió a mí Fue mirar abajo del túnel Lo que yo podía observar Era un abismo lleno de llamas Y yo no Señor No quiero ir hasta allá Y él me dijo Hija Te entrego esto Y era una carpeta muy grande Y en medio de ella había hojas Era un archivo En el cual sus hojas estaban blancas Y a su alrededor estaba con filos de oro Y de pronto me entregó una mina Y me dijo Hija Toma esta mina Para que aquí escribas Todo lo que yo te mostraré Lo que tú verás Y lo que escucharás Todo lo vas a escribir Como lo estás observando Como lo vas a vivir Digo Señor Yo lo voy a hacer Pero yo lo que estoy viendo Ya es mucho Señor Estoy viendo como las almas Están siendo atormentadas Allá abajo Estoy viendo como Como las llamas son inmensas Como hay oscuridad Y solamente se puede observar Llamas Señor Yo lo voy a testificar Yo voy a decir Que el infierno es real Y que el infierno existe Pero ya sácame de aquí Y me dijo Hija Pero ni hemos ido a aquel lugar Ni te he mostrado nada Y ya quieres que te saque de este lugar Le dije Señor Por favor Sácame de aquí Y empezamos a descender hacia abajo En lugar de que el Señor Me saque de ese lugar Pues lo que pasaba Era que íbamos bajando al abismo Y cuando yo empecé a llorar Y empecé a gritar Le dije Señor No, no, no No quiero ir Y me dijo Es necesario que veas esto Y empiezo a ver a los demonios Horribles Son demasiado horribles Y yo empiezo a observarlos Eran grandes Habían demonios gigantes Pequeños Y de todo tipo de calada Los demonios Observé Como ellos corrían Y corrían así De una manera Inexplicable Su velocidad Era tan rápida Que veía que algo Llevaban en sus manos Y le digo Señor ¿Por qué corren así? ¿Y qué es aquello Que llevan entre sus manos? Él me dijo Hija Ellos corren de esta manera Porque saben Que el tiempo Se les acaba Porque es demasiado corto El tiempo que le queda Para destruir A la humanidad Y en especial A mi pueblo Y cuando él me dijo Y aquello que llevan En sus manos Son los dardos Para poder destruir A la humanidad Porque cada demonio Tiene su nombre Y a través del nombre Que ellos tengan Pues tienen el dardo Para destruir A la persona Y llevarla a ese lugar Porque la meta De ellos Es destruir a la persona Y llevarla al infierno Y yo veía A los demonios Como corrían Y salían aquí A la tierra Y él me dijo Ellos están saliendo A la tierra Para atraer Y echar a la humanidad A este lugar Y cuando esto aconteció El Señor llorando Y él lloraba mucho Todo el tiempo Estaba llorando Y pues Y él lloraba Yo también lloraba Porque estar viviendo En ese lugar No era fácil Algo Algo muy diferente Es contarlo Contar lo que uno experimentó Y algo muy diferente A lo que tú escuchas A lo que yo te cuento Es vivirlo Porque el vivirlo Es tan difícil Es algo inexplicable En aquel momento Y luego El Señor me dijo ¿Estás preparada Para ver lo que te voy a mostrar? Yo le dije Sí Señor Me llevó a una celda Donde pude observar A un joven A este joven Que estaba siendo atormentado Entre las llamas Y de pronto Me tomé hacia arriba Y veo que aquella celda Se encontraba enumerada Y pues esta celda Estaba enumerada Y lo que yo veía Eran números Pero no entendía Estaban como Como al revés Aquellos números Y yo veía una placa Muy grande En aquella celda Y luego que empiezo A ver al joven El joven tenía El 666 En su frente En su pecho Tenía una placa Grande Inclustrada Era Inclustrada En su piel Algo que Que les gustaba Y no le decían nada Algo que La candela La llama No le podía quemar Y este joven Gritaba Y decía Señor Ten misericordia De mi Sácame De este lugar Perdóname Señor Y él lloraba Y él lloraba Le pedía Al Señor Que le saque De aquel lugar En ese instante El Señor Le dijo Ya es tarde Es demasiado tarde Yo te di oportunidad Y tú no quisiste Arrepentirte Y en ese instante Yo le digo Señor ¿Por qué Por qué Por qué Él está En este lugar Algo que Me lastimó Mucho Al verle Que yo Le conocía Y él Era un joven Pues que Aquí en la tierra Él conoció La palabra De Dios Y de pronto Se alejó De los caminos Del Señor Por preferir El alcohol Por preferir La droga Y irse Al mal camino Entonces Él no prefirió El camino Del Señor Y el Señor Le advirtió Muchas veces Lo que le podía Acontecer Y entonces Cuando el Señor Me dijo Hija Él está En este lugar Porque el que Rechaza mi palabra Tiene quien le juzgue La palabra Que yo he hablado Ella le juzgará En el día postrero Y en ese instante Él lloró Y el Señor No lloraba Como cuando nosotros Lloramos Aquí en la tierra Él lloraba Como con un dolor En su corazón Y decía No sé No hice El infierno Para la humanidad Y digo Pero por qué Está aquí La humanidad Señor Me dijo Hija Es que yo El infierno Lo hice Para Satanás Y sus ángeles Quienes son Los demonios Pero por causa Del pecado Por causa De la falta Del arrepentimiento La humanidad Viene a este lugar Y más son Los que se pierden Que los que van A mi gloria Y él lloraba Y a mí me dolía mucho Ver como él lloraba Y en ese instante Él me dijo Hija Yo di mi vida Por la humanidad No para que se pierda No para que venga A este lugar Yo le dije Señor Yo quiero que tú Me digas Si en este lugar Tengo familiares Y él me observó Y yo estaba llorando Y él me dijo Hija Yo estoy contigo Porque yo tenía Mucho temor Al estar con él Yo me sentía segura Pero a la vez Tenía miedo Soltarme de él Yo dije Si me suelto del Señor Yo me quedo Y no me quiero Quedar en este lugar Y yo le pregunté Si tenía familiares Y él me llevó A una celda Pues yo nunca Me imaginé Que en aquella celda Que íbamos a encontrar A una persona Que era familiar mío Y que yo empiezo A ver a esta mujer A esta mujer Como era atormentada Y como los gusanos Comían su rostro Y como ella Atormentada Los demonios Tiraban una especie De lanza En su cuerpo Y cuando esto sucedía Ella gritaba Y decía No Señor En misericordia De mí Perdóname Por favor Sácame de aquí Un minuto Y lo peor El tormento Que ellos reciben Es recordar Todo lo que vivieron Aquí en la tierra Pues cuando ellos Están allá En su lugar Los demonios Se le burlan Y le dicen Adora y alaba Porque este es tu reino Y ellos gritan Porque ellos recuerdan Que conocieron de Dios Porque sabían la palabra Y aún el que conoció De Dios Es doblemente Atormentado Y el Señor Le dijo No hay otra oportunidad Aún hay oportunidad Para todo aquel Que está entre los vivos Y cuando le dijo esto Le dije yo Señor ¿Por qué está aquí Pero es necesario Perdonar? Porque no han perdonado Muchas personas Y por eso Hay aquí en este lugar Muchas personas Por falta de perdón Y cuando Él me dijo Esa palabra Me dijo Obediría a la humanidad Que es tiempo de perdonar En especial a mi pueblo Porque hay muchos En mi pueblo Que no han perdonado Que saquen ese rencor Ese resentimiento Ese odio De su corazón Porque es tiempo de perdonar Si la muerte le sorprende Aquella persona Que no ha perdonado Puede irse al infierno Porque nadie tiene La vida comprada Salimos de aquel lugar Aquella anciana Que era mi bisabuela Cubierto por el fuego Cuando el fuego le cubrió Empezó a gritar Ay Empezó a blasfemar El nombre de Dios Empezó a maldecirle Y toda persona Que se encontraba En el infierno Blasfemaba Contra Dios Y luego que salimos De aquel lugar Como el infierno Está lleno de almas Siendo atormentadas Pues el Señor Iba caminando Y juntamente Iba yo con Él Y alrededor Iban muchas personas Que extendían sus manos Para que el Señor Le ayude Para que el Señor Le saque de ahí Pero el Señor No podía hacer nada Por ellos Y empezaban a blasfemar Y cuando Él lloraba Y decía Me duele lo que dice Me duele lo que hace Porque no puedo hacer Nada por ellos Lo que sí te digo Es que oportunidad tengo Para el que está allá En la tierra Para el que aún no ha muerto Para el que aún está en vida Él tiene tiempo De arrepentirse Entonces En ese instante El Señor me dijo Que en aquel lugar Había muchas personas famosas Y así mismo Había muchos Que conocían de Dios Pero Dios me dijo Te voy a mostrar A tal persona Y me dio a un lugar En donde podía observar A una mujer Que estaba entre las llamas Siendo atormentadas Y ella gritaba Ella pedía Al Señor Misericordia Y Él me señaló Con su mano Y me dijo Ica Aquella mujer Que tú ves allá Entre las llamas Es Elena Y el Señor me dijo Que ahí estaba Selena Y empezamos a acercarnos A ella Ella le decía Señor Ten misericordia de mí Perdóname Señor Sácame de este lugar Se arrepentía En aquel momento Y el Señor Lo observó Y le dijo Ya es tarde Demasiado tarde No te puedes arrepentir No te puedes arrepentir ahora Y ella me conoció Me vio Y me dijo Por favor Te pido que vayas Y digas a la humanidad Que le digas esto Pero por favor Habla Y no calles Ve y diles Que no vengan A este lugar Ve y diles Que no escuchen Mis canciones Que no canten Mis canciones Y yo le dije ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué quieres Que yo vaya Y diga esto? Ella me dijo Porque cada vez Que cantan Y escuchan Mis canciones Me atormentan Aún más Y cuando me atormentan Aquella persona Que lo hace Que canta Y escucha Estas canciones Que yo cantaba Cuando estaba en vida Viene caminando A este lugar Por favor Ve y dile Que no venga Ve y dile Que el infierno Es real Y ella gritaba Y los demonios Le tiraban Desde muy lejos Lanzas Y caía en su cuerpo Y ella decía Ayúdame Señor De misericordia De mi Señor Y lloraba Y el Señor Le dijo Ya es tarde Y cuando de pronto Miro a lo lejos En aquel lugar Donde estaban Todos los cantantes Los artistas Que ya han muerto Lo que ellos hacían Era cantar Y cantar Y no dejaban De cantar El Señor me dijo Hija Aquella persona Que está en este lugar Lo que hacía En la tierra Lo tiene que volver A hacer aquí Si no se ha arrepentido En ese instante Miro a lo lejos Y veo Un sinnúmero De demonios Que hacían una especie De lluvia Y yo le decía Señor Y que es eso Que estoy viendo Y yo pensaba Que estaba lloviendo De verdad Y cuando veo Las personas Que corrían Casi todos Los que estaban Entre las llamas Corrían En aquel lugar De lluvia Y cuando veo Ellos gritaban Y decían No Gritaban Decían Ayúdame Señor Porque a lo lejos Ellos podían ver Que estaba el Señor Dicen No puede ser No Y empezaban Los demonios A reírse ¿Qué pasa? Y cuando miro Que la llama De ellos Se multiplicaba Y empiezo A ver Como los gusanos Se multiplicaban En ellos Y lo que pasaba Es que no era Ninguna agua Sino que era Azufre El cual Multiplica la llama Y atormenta Más a la persona Y los demonios Se le reían Y le decían Alaba y adora Porque este es tu reino Ay que es tu reino Tienes que adorarle Porque es tu reino Por los siglos De los siglos Le decían los demonios Y yo le decía Señor ¿Y qué es esto? Y el Señor me dijo Esta es la paga De todo aquel Que no se ha arrepentido El Señor me llevó A un lugar Donde había un hombre Conocido Pues antes Como yo era una joven Que vivía una vida De doble ánimo En los caminos del Señor Yo pensaba Que todo aquel Que moría Si iba a ir al cielo Que todo aquel Que estaba ahí Entre las misas También iba a ir al cielo Pero estaba muy equivocada Cuando el Papa Juan Pablo II Murió Mis amigos me decían Mis primos también Que el se había ido al cielo Y los comentarios En la TV En la extra Y en tantas cosas Que salían Que decían El Papa falleció Que en paz descanse Ahora ya se está gozando Con el Señor Y los ángeles En el cielo Y yo muy creída Todo esto Pues yo me engañé De lo que decía la gente Y cuando de pronto Veo un hombre Que estaba siendo Atormentado En aquella llama Y veo su rostro Y el Señor Me mostró su rostro Y era el Papa Juan Pablo II Y el Señor Me dijo Mira hija Aquel hombre Que tú ves ahí Es el Papa Juan Pablo II Y él está aquí Y él está aquí En este lugar Está siendo atormentado Por no arrepentirse Yo le dije Señor Y por qué Él está aquí En este lugar Si él estaba Predicando en la iglesia Y él me dijo Hija Porque ningún fornicario Ningún idólatra Ningún avaro Y ningún mentiroso Va a heredar mi reino Yo le dije Señor Sí Yo sé que eso es verdad Pero yo quiero saber Por qué Él está aquí Si él predicaba Multitud de gente Y él me dijo Hija Sí Le podía hablar Muchas cosas Pero nunca decía La verdad Como era Nunca dijo la verdad Porque ellos saben La verdad Y a pesar de que La sabían Prefirió el dinero Para no decirla No decir la salvación Y no dar No dar lo que existe En realidad Quienes decir Que el infierno es real Y que el cielo También existe Hija Y ahora Él está aquí En este lugar Y cuando yo observé Este hombre Tenía en su cuello Una serpiente Muy grande Y escamosa Era la serpiente Y tenía agujas La serpiente Y yo veía Como le daba vueltas En su cuello Y este hombre Trataba de sacársela Y yo veía Y le digo Señor Ayúdalo Y él decía Ayúdame Señor Ten misericordia de mí Sácame de este lugar Perdóname Me arrepiento Señor Yo quiero la tierra Volver a la tierra Para arrepentirme En ese instante El Señor Lo observó Y le dijo Tú muy bien Sabías Tú sabías Muy bien Que este lugar Era real Y cuando el Señor Le dijo Y ya es tarde No hay otra oportunidad Para ti Y en ese instante El Señor Y me dijo Mira hija Te voy a mostrar La vida de este hombre Y empezó a mostrarnos En una pantalla Muy grande La que podía observar Como este hombre Estaba haciendo Haciendo tantas misas A la multitud de gente Y como era Personas que estaban Allí Tan idolatras El Señor Me dijo Mira hija Hay muchos Idolatras En este lugar La idolatría No salva Hija Lo único que salva Soy yo Y fuera de mí Nadie salva Pero yo amo El pecador Y aborrezco El pecado Hija Pide a la humanidad Que yo le amo Y que se venga Vuelva a mí Cuando el Señor Me habló estas palabras Empecé a ver Como él recibía Multitud Multitud de monedas De billetes Y era dinero Y entonces Esta cantidad de dinero Él la guardaba Y él tenía mucho dinero Y veía Como él estaba sentado Entre un trono Y luego Pude observar Más allá Es verdad Que ellos no se casan Pero lo que sí Te puedo asegurar Algo que no me lo inventé yo Algo que el Señor Me lo mostró Es que aquellas personas Conviven con aquellas monjas Con muchas mujeres Que se encuentran allí El Señor me mostró Como estas personas Vivían en fornicación Y la palabra dice Que ningún fornicario Heredará su reino Y cuando yo veía Todo esto El Señor me dijo Mira hija Todo esto que te estoy mostrando Es lo que Lo que acontece Lo que él ha vivido Lo que sigue aconteciendo Entre muchas personas Entre muchas curas Entre los papas Que existen Y en ese instante El Señor me dijo Hija Pedí a la humanidad Que es tiempo De que se vuelva a mí Y el Señor Y el Señor me llevó A otro lugar Y ahí el Señor Me empezó a hablar Y me dijo Que hay muchas personas Que estaban caminando Que el lugar Al infierno Y yo le dije Señor ¿Y cómo van a caminar A este lugar? Y él me dijo Te lo voy a mostrar Y empezó a mostrarme En un túnel Como muchas personas Iban encadenadas Batió sus manos Hasta sus pies Y iban encadenadas Y llevaban una carga En su espalda Y iban vestidas de negro Y él me dijo Mira hija Aquellas personas Que tú ves allí Estas personas Aún no me conocen Aquello que llevan En su espalda Es el pecado Pero ve y dile Que entreguen sus cargas A mí Que yo los haré descansar Que yo soy Quien perdono Todo pecado En ese instante Me dijo Hija Ve y di Aquellas personas Que se vengan a mí Porque yo los espero Con los brazos abiertos Y ve y les que vienen Por este lugar Y cuando yo miro Como muchas personas Iban caminando Y le digo Señor Aquella persona Que viene allá Es mi primo Aquel joven Que viene allá Es mi primo Señor Y esta joven Que viene allí También es mi prima Vienen mis familiares A este lugar Me dijo Hija Viene a este lugar Pero ve y diles Que vienen por aquí Ve y diles Que vienen al infierno Ve y diles Que yo te he escogido Como mi atalaya Yo le dije Señor Y que es que eso Él me dijo Te he escogido Como mi atalaya Porque eso significa Ir y decir la verdad Tienes que ir a decir Lo que te he mostrado Si no lo dices A aquella persona Y algo le sucede La sangre de esta persona Será derramada sobre ti Pero si tú vas Y cumples Con lo que te he dicho A aquella persona Pues ya tiene una cuenta Conmigo Si no se arrepiente Y la responsabilidad También en ti saldrá Pero ya la cuenta Ya es de esa persona Y mi la sangre No se derramará Sobre ti En ese instante Me habló Y me dijo Que iban muchas personas Por aquel lugar Como personas famosas Importante un tema Como el de Michael Jackson Este hombre Era un hombre famoso Un hombre muy conocido A nivel mundial Y este hombre Pues era un satanista A pesar de que muchos No lo ven así Pero es la verdad Este hombre Hacía pactos satánicos Hacía pactos con el diablo Para poder tener su fama Y así poder tener muchos fans Aquellos pasos que él hacía Aquel baile que él hacía Déjame decírtelo Que así caminan los demonios Atormentando a las personas En el infierno Hay un paso que hacen así Así caminan los demonios Y los demonios bailan Bailan con ese pasito Que retroceden hacia atrás Y de nuevo hacia adelante Así bailan en el infierno Y ellos gritan Haciendo el goce A aquellas personas Que le están atormentando Y déjame decirte Que Michael Jackson Está en el infierno ¿Por qué? Porque el señor me lo mostró No fue en ese instante Cuando estaba muerta No El señor me lo mostró Después de que él murió Me lo mostró Que Michael Jackson Estaba siendo atormentado Entre las llamas Y yo estaba llorando aquí ¿Por qué? Porque el señor Me lo mostró Yo lloraba mucho Porque ver a alguien En el infierno No es fácil Y ver como este hombre Era atormentado Y él gritaba Y aquella persona Que escucha las canciones De Michael Jackson Que canta las canciones De Michael Jackson Y es fan de Michael Jackson Déjame decirte Que Satanás Te está envolviendo En su red Para que tú vayas Al infierno Pero ahora Renuncia a eso En el nombre de Jesús Porque él te quiere hacer libre Y no quiere que te pierdas Porque es lo que quiere darte Es vida eterna Y vida en abundancia Porque Satanás A través de esto Viene Y te ajala A ti Al infierno Y entonces el señor Me dijo Hija También hay personas Que me conocen Y vienen por este lugar Yo le dije Señor ¿Y cómo personas Que te conocen Van a venir a este lugar? Y me dijo Aquella persona Que se alejó De mis caminos Y aquella persona Que está viviendo Una vida de doble ánimo Yo le dije Señor ¿Y cómo es esto? Y me empezó a mostrar Que a las personas Que iban caminando Por ese lugar Iban con una atadura De sus manos Hasta sus pies También iban con unas vestiduras Pero su vestidura Era diferente No era negra Sino que era blanca Estaba rota Estaba manchada Y estaba arrugada Y el señor me dijo Hija Mira cómo mi pueblo Se ha alejado de mí Pero hija Quiero decirte Que yo no voy por este pueblo Yo voy por un pueblo santo Preparado Sin manchas Sin arruga Y sin ninguna contaminación Y me dijo Ve y dile Que se vuelvan a las sendas antiguas Y empiezo a ver A muchos de mis tíos Y a muchas personas Que se hayan alejado De los caminos del señor Y el señor me dijo Ve y diles Que yo les espero Que entreguen sus cargas a mí Que yo los haré descansar En ese instante Él lloraba Y me decía Hija Ellos vienen por este lugar Ve y dile a tus tíos Ve y dile a tus familiares Que vienen aquí Verás hija Que muchos no te van a creer Pero yo soy tu testigo fiel Yo soy tu fiel testigo Y nunca te dejaré Y aunque no te crean hija Ve y diles la verdad Porque yo estoy contigo Y te voy a mostrar también Hija Como vienen las personas A este lugar Y me llevó al túnel Por donde habían Miles de personas Que caían al abismo Y no eran No eran como mil Ni dos mil Era como la arena del mar Sin contarlas Caían así por segundo Caían como Como puñadas De arena Tirar así Rápidamente Caían las almas Y el Señor Tristemente lloraba Y me dijo Hija Así se pierde la humanidad Así se pierde Yo lloraba Y me dice Que hija Me duele Como la humanidad Se pierde También los demonios Se reúnen en este lugar Yo le dije Los demonios se reúnen Y me dijo Si hija Ellos se reúnen A planificar A planificar Que hacer con la humanidad Diariamente Ellos tienen Sus reuniones secretas Y me llevo Hasta allá A la celda De los demonios Y empecé a ver Una mesa de madera Y empecé a ver Sillas alrededor Y los demonios De todo De todo tipo De demonios En ese instante El Señor me mostró Y me dijo Hija Mira Ellos están planificando Saber destruir A la familia pastoral Destruir a los misioneros Destruir a los evangelistas Y a todos Los que me conocen Hija Ellos quieren destruir Ellos tienen muchos dardos Y los demonios Se reían Y se reían Y se burlaban Y decían Vamos a salir Para destruir a la humanidad Y traerla a este lugar Y el Señor me dijo Ve y diles Que yo estoy con ellos Y que no abran puertas Que no den cabida A Satanás Porque Satanás Anda como el león rugiente Buscando a quien devorar Pero bien dicha la palabra Anda como Porque no es El único león de Judá Es Jesucristo de Nazaret Entonces Y yo podía observarle A los demonios Como se burlaban Y el Señor me dijo Hija Ellos quieren destruir En especial A la familia pastoral ¿Por qué la quieren destruir A la familia pastoral? Porque ellos Están al cargo De miles de personas De muchas personas Que son las ovejas Del redil Las ovejas del rebaño Que el Señor le ha dado Para que esas personas Vayan al mundo nuevamente Para que retrocedan atrás Y así Vayan al infierno Y el Señor me dijo Ve y diles Que hablen mis pastores La verdad Ve y diles Que prediquen la verdad Y que hablen Todo lo que yo les digo Y que nunca callen Lo que yo les hablo En ese instante Salimos de aquel lugar Y me dijo Me dijo Te voy a mostrar algo más Y le dije ¿Qué Señor? Me dijo En este lugar También hay niños Y le dije Niños en este lugar Señor Y porque hay niños En este lugar Sin tu palabra dice Deja venir a mí los niños Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de los cielos Y me dijo Hija Es de verdad De los tales Es el reino de los cielos Pero de aquel niño Que viene a mí Porque el que viene a mí Yo no lo he hecho fuera En ese instante El Señor me mostró A un niño De ocho años de edad Este niño estaba Siendo atormentado Entre las llamas Y lo que él hacía Era decirle Señor De misericordia De mí Sácame de este lugar Yo no quiero estar aquí Él lloraba Y gritaba Y empiezo a ver alrededor Aquellos demonios Conocidos Como Dragon Ball Z Ven 10 Pokémon Doraemon Y etcétera De demonios Que son los dibujos animados Y le dije Señor ¿Y por qué está este niño En este lugar? Empecé a ver En una pantalla Que el Señor me mostró Cómo este niño Estaba allí Siendo atormentado Pero antes Él me mostró su vida Y podía ver Cómo este niño Solamente pasaba en la TV Cómo pasaba conectado Viendo los dibujos animados Y el Señor me dijo Hija Es que Los dibujos animados Aquellas películas Aquellas novelas Que pasan a diario En la TV Son Son instrumentos De Satanás Para destruir a la humanidad Y en ese instante Él me dijo Mira hija Cómo pasó esto Y empecé a ver Que aquel niño Era rebelde Desobediente De sus padres Cuando sus padres Le hablaban Este niño corría Tirando todas las cosas Y desobedeciéndoles Cuando esto sucedió Un carro Le atropelló A este niño Y ahí se terminó Su vida Y el Señor me dijo Desde aquel instante Él está en este lugar Y cuando empecé a ver A este niño Que era atormentado El Señor me dijo Hija Rehidí a los padres Que instruyan al hijo Como está en mi palabra Es que la palabra es real La palabra dice Que hay que corregir Al niño con la vara Pero no en todo momento Solamente cuando el niño Es desobediente A sus padres El Señor me dijo Algo muy triste Algo muy doloroso Hijo Hija Hay muchos niños En este lugar Por causa de los dibujos animados Por causa de la rebeldía Y le dije Señor ¿Y por qué tienen la culpa Los dibujos animados? Y me dijo Porque son demonios Que llevan rebeldía Desobediencia Amargura Odio a los niños Y etcétera De demonios Que hay Y todo demonio Que está allí Se entra a los niños Para que los niños No hagan lo bueno Para que los niños Empiecen a hacer lo malo Porque lo que los niños Ven en la TV Lo quieren hacer Acá en la actualidad Y entonces Y como la gente Se da cuenta Que es realidad Que el infierno existe Y que el infierno es real Y que aún los niños Tienen que escoger Con quien se van Y yo le dije Señor Pero explícame algo ¿Por qué hay niños En este lugar? Y me dijo Porque a partir de que Tenga conocimiento Y sepa que existe un cielo Y un infierno Ya tienen un lugar Que escoger Cuando el Señor me dijo Hija Ahora te voy a mostrar Lo que tengo preparado Para mi pueblo santo Pero eso No se termina ahí El infierno Hay mucho más que contar Y el Señor me llevó Allá arriba Por el túnel Me sacó por el túnel Y cuando de pronto Ya estábamos Afuera del túnel En una claridad Donde ya no había oscuridad Donde ya no había tormento Donde ya No había llamas Y me dijo Hija Te voy a mostrar mi gloria Y empezamos a subir Al reino de los cielos Arriba de una puerta Con letras grandes Escritas de oro Y bienvenidos Al reino de los cielos Y de pronto El Señor me dijo Hija Entra Porque yo soy la puerta Y que por mi entrar Entrará Saldrá Y hallará pastos Cuando el Señor me dijo Estas palabras La puerta se abrió Y entramos Cuando podía observar A los ángeles Que adoraban Y daban la gloria Honra y alabanza A nuestro Padre Celestial Y cuando íbamos caminando Nos acercamos Hacia una mesa En la cual podía observar El principio Y no el final Podía observar Un trono grande Y un trono pequeño A su alrededor Miles de sillas Entre las sillas Había una vestidura cruzada Y pues también Había una corona Y el Señor me dijo Hija Aquella corona Que tú ves allí Es la corona de la vida Y cuando el Señor Me empezó a hablar Y me dijo Mira hija Esto es lo que tengo Preparado para mi pueblo Empiezo a ver La mesa estaba cubierta De un mantel blanco Con filos de oro Pude observar Como había frutas También podía observar Como estaba Todo servido Había Habían platos Y había Unas copas de oro Muy hermosas Y había algo Una Una vasija muy grande En la cual Estaba en medio de la mesa Y en la que estaba El vino Con el cual Será la cena Y el Señor me dijo Hija Ya está preparado Para que mi iglesia venga Cuando empezamos a caminar Pues el Señor Me llevó a otro lugar En el que podía observar A muchas personas En un jardín En este jardín Pues observaba A personas conocidas En la palabra Y aquellas personas Que yo observaba No eran ancianas Eran jóvenes De 15 años de edad A 17 18 años Y podía observar A un hombre A un joven Que tenía Un pañuelón En su mano Y que danzaba Y remoliniaba Y alababa al Señor Y el Señor me dijo Hija Aquel joven Que tú ves allí Es mi siervo David Entonces Y él le daba La gloria A nuestro padre Y pues de pronto Empieza a pasarse Otro joven Y me dijo Hija Él es Josué Él es Moisés Y me empezó a hablar Y me dijo Hija Aquel joven Que ves ahí Es Abraham Y a cada uno Y a cada uno Me los nombraba Pero todos Tenían un rostro igual Y pues yo Viéndolos Yo no podía Dar su nombre Porque eran iguales Y en ese instante Me empezó a mostrar A mujeres Y me dijo Hija Aquella mujer Que ves allí Es mi sierva María Magdalena Mi sierva Sara Y cuando de pronto Me dice Hija Ella Es María María Quien dio A luz A Jesucristo Existe en la tierra Y quiero decirte Que vayas Y digas A la humanidad A la gente idólatra Que el infierno es real Y aquel idólatra No le dará mi reino Pero ve y dile Que se arrepienta Que ahí Va a entrar a mi muerte La salvación El único que salva Soy yo Y fuera de mí Nadie 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 salvará Me lo dijo En tres ocasiones Que nadie va a salvar Solamente es Él Quien salva Y es que la humanidad Está engañada Pues dice en su puesto Santo Y no es santo Sino que son demonios A través de esos ídolos Hechos por manos De hombres Pero déjame decirte Que Dios Quiere darte lo mejor Quiere que tú entres Al reino de los cielos Y quiere que te arrepientes Y dejes la idolatría A un lado Porque la idolatría No te salva Hay quien te salva Jesucristo de Nazaret Quien dio la vida Por ti Por mí Por toda esta humanidad El Señor Tiene un mensaje Muy grande Para la humanidad Cuando Él lloraba Me decía Por favor Hija no calles Baby la verdad Baby lo que te he mostrado En ese instante Veía como María Le adoraba al Señor Y podía ver Aquellas mujeres Tenían un cabello Muy hermoso Un cabello largo Digo Señor Qué bonito Qué bonito este cabello Que usan Y Él me dijo Hija Aquello que tuve Hija Lo que yo le he dado A la mujer Y Él me dijo Hija Ve y di a las mujeres Que cuiden El velo que yo Les he dado En ese instante El Señor El Señor me dijo También tengo que mostrarte Algo muy importante Y de pronto Miro a lo lejos Al frente Había Al frente De lo que estaba observando Una ciudad brillante Una ciudad de oro Digo Señor Y qué es eso Que estoy viendo allá Yo quiero ir hasta allá Y Él me dijo Hija Te voy a mostrar Lo que hay allá Lo que tú ves Es la morada celestial Las mansiones celestiales La que está preparada Para mi pueblo En ese instante Empezamos a caminar Nos alejamos De donde estaban Aquellas personas Que alababan al Señor Y cuando llegamos A un puente de oro Y luego que terminamos De caminar Aquel puente Las calles Eran de oro puro Y todo era muy hermoso Cuando miro a su alrededor Era brillante Como de cristal Resplandeciente Y todo resplandecía Como mirarse a un espejo Y era absolutamente Sobrenatural Y algo inexplicable Luego que empezamos A caminar Entonces estábamos caminando Y nos acercamos A las mansiones celestiales Y cuando empiezo A mirar a los ángeles Como había miles de ángeles Que construían Unos construían muy rápido Otros construían lento Y otros no No estaban construyendo Y mi pregunta fue Señor Yo quiero que tú me digas algo Y él me dijo Dime hija ¿Qué quieres que yo te diga? Señor ¿Por qué estos ángeles Construyen rápido? ¿Por qué ellos construyen menos? ¿Y por qué ellos han dejado De construir? Y en breve palabra El Señor me respondió Hija ¿Por qué mi pueblo Así trabaja en la tierra? Y los ángeles Trabajan Como trabajan Mis hijos Allá en la tierra Y el Señor No entiendo Y él me dijo Hija Es que mi pueblo Ya no está evangelizando Es que mi pueblo Ya no está llorando Mi pueblo Ya no está yendo a las calles A repartir tratados Diciendo la verdad Mi pueblo Ahora está vergüenza Y ve y dile a mi pueblo Que se vuelva A las sendas antiguas Y aquellos ángeles Que no hacen nada Son de aquellas personas Que se han alejado De mis caminos Y el Señor Me dijo Hija Ve y dile a mi pueblo Que se vuelva A las sendas antiguas Y empezó a llorar Le dije Señor ¿Por qué lloras? Y empecé a escuchar A la vez un cántico Decía Aleluya Pero la voz Era de A Era un coro de A Y luego seguía Aleluya Y en ese instante Le digo Señor Yo quiero que tú Me lleves hasta allá Quiero que me lleves allá Donde están cantando Esas personas Y él me observó Y él me observaba Podía ver Como él me observaba Pero no veía su cara Porque solamente veía El movimiento de su cara Cuando él me observaba Y sus lágrimas derramaban Por su vestidura Que caía Y yo preguntaba ¿Por qué lloraba? Pero él no me explicaba Y de pronto llegamos A un jardín hermoso Ahí dentro De las mansiones celestiales Y vi unas flores Que se movían Y eran ellas Las de esta plan Que estaban cantando Y el Señor me dijo Con su mano Con su dedo Me señaló Me dijo Hija Es que mira Ellas me alaban Ellas me adoran Y mi pueblo Ya no lo hace Como antes lo hacía Mi pueblo ya no me alaba Ya no me adora Ya no me busca Como antes Por eso te digo Hija Ven y dile a mi pueblo Que me busque Porque yo voy Yo voy Yo voy por un pueblo Que me busque En espíritu Y en verdad Por un pueblo preparado Pueblo santo Y él llorando Me decía Es que yo voy Yo voy Y ahora entiendo Porque el Señor lloraba Porque el Señor viene No viene por aquellas personas Que están a media No el Señor viene por un pueblo Que esté gustando Alguien en espíritu Y en verdad Y luego el Señor me dijo Que tenía que regresar a la tierra Y yo le dije Señor yo no me quiero ir a la tierra Pero que es eso Como que la tierra Señor yo me quiero quedar contigo Tú me traes que aquí Y yo no me voy a ir a ningún lugar Porque yo estoy contigo Y él me dijo Hija es necesario Que vuelvas a la tierra Para que vayas Y testifiques Que mi gloria es real Y que lo que yo te voy a mostrar Es real Y lo que tú has visto Es real Para que vayas Y digas Para que la humanidad Venga a mí Y se arrepiente Y no se pierda Y en ese instante Yo llorando Me arrodillo a él Me inclino hacia él Y empiezo a ver Una herida en sus pies Y yo Señor ¿Y qué es esto que tienes aquí? Y me dijo Hija Aquella cicatriz De aquel ayer Cuando di mi vida Por la humanidad De pronto me levanté Y me mostró en su mano Aquella cicatriz Y cuando vi su cicatriz En la mano Y el Señor ¿Y por qué ¿Por qué esto tienes aún? Y me dijo Hija Porque es la cicatriz Que me ha quedado Y le dije Señor Dime algo Esto se te va a borrar Él me dijo Hija Esto se me borrará Cuando todos los santos Estén aquí reunidos En ese instante Él me dijo Hija Tengo que llevarte a la tierra Porque tu familia Y las naciones te esperan Y yo le dije Señor Mi familia Yo no tengo familia Y ayer me mostró Y ayer me mostró Con su dedo Así abajo a la tierra Y me dijo Mira Aquellas personas Que ves ahí Son tus familiares Aquel cuerpo Que ves allí Es donde tienes que regresar Y entonces me dijo Es hora de salir De este lugar Y me llevó Me llevó Por un río hermoso Un río cristalino Y me dijo Hija Entra a este río Y sumérgete Yo antes de entrar A aquel río cristalino De agua viva Entonces yo Estaba contenta Era un gozo inefable Luego que me sumergí Entre el agua Al salir Yo me sentí Más feliz aún De lo que me estaba sintiendo Y yo Yo pensaba Que yo ya estaba ahí Ya no me iba a regresar Por entrar a sumergirme Entre el agua Y el Señor me dijo Hija Es que tú tienes que regresar A la tierra Y yo le dije Señor Yo no quiero volver Y Él me dijo Hija Voy a mostrarte algo Cómo voy a ir Por un pueblo santo A la tierra Voy a mostrarte Cómo va a ser El día del arrebatamiento Y caminamos Cuando de pronto Llegamos a un lugar Donde podía observar Una pantalla muy grande En la cual estaba observando A personas A personas allí Entre la pantalla Y a la vez Observaba al mundo entero Y podía observarlo tan pequeño Cuando en un instante Veo que miles desaparecían Aquellas mujeres Que estaban embarazadas Con su barriga Aquella barriga desaparecía Y se volvían como locas Gritando Y de pronto Veía a los niños Que desaparecían A muchas personas La gente corría De un lugar a otro Y gritaba Y decía No puede ser No puede ser Que está pasando Y aquellos que conocieron De Dios Y se habían quedado Decían que Cristo Que Cristo había venido Que había sido el arrebatamiento Y gritaban Y querían matarse Querían matarse Querían ahorcarse Y hacerse tantas cosas Pero más no pudieron Porque el Señor Porque el Señor me dijo Hija En aquel tiempo La muerte irá Hija En aquel tiempo El Espíritu Santo Ya no estará en la tierra Cuando el Señor me habló Estas palabras Pude ver un tráfico enorme En el cual observo A miles de personas Me dijo Hija Mira Así sucederá todo Y en ese instante Vio como las personas corrían Habían accidentes Y ningún muerto Podía observar Todos aquellos que estaban allí Estaban vivos Pero estaban heridos Y empiezo a ver Como corrían De un lugar a otro Diciendo Cristo vino Cristo vino Y la gente Señor perdóname Llévame Llévame contigo Y el Señor El Señor muy triste Decía Pero es tarde Ahora es el tiempo De arrepentirse En ese instante Él me dijo Hija Vídele a la humanidad Que me busque Porque en aquel tiempo Ya no habrá Ya no habrá oportunidad Hija Va a ser demasiado tarde Para todo aquel Que se quede Y cuando el Señor Observó Como la humanidad Se quedaba Él empezó a llorar Y solamente me dijo Hija Yo voy a la tierra Igual que en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 Dice Que el Señor mismo Con voz de Amando Con voz de Arcángel Y con voz de trompeta De Dios Descenderá del cielo Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados Juntamente con ellos Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Para siempre Con el Señor Pero no todos Desesperada Quedaba cuando la pantalla Se cerró Y el Señor me dijo Yo voy por un pueblo santo Y eso fue todo Lo que el Señor Me pudo mostrar Y de ahí Me trajo aquí En la tierra Y empecé a ver Un tráfico enorme Empecé a ver accidentes Como las personas Querían matarse Él me dijo Buscarán la muerte Pero la muerte Habría de la humanidad La muerte Ya no estará en aquel tiempo Y de pronto Empecé a ver En la que movía La persona A la TV Y empecé a ver Cómo pasaba Era lo en la revista Y decía Miles y miles Han desaparecido Y muchos ya sabían Que Cristo Ya venía Por un pueblo santo Aquellas personas Que se habían quedado Y habían conocido Su palabra Lloraban Por las calles Querían matarse Mas no podían hacer nada Y el Señor Se va a la pantalla Y me dijo Así voy a ir Por mi pueblo santo Y yo voy Enveje Por mi iglesia Él me dijo Eso en el reino De los cielos Pero dos semanas Atrás El Señor Me dijo Hija Me agrada Lo que estás haciendo Que estás cumpliendo Con lo que yo te he dado Pero ya no digas A mi pueblo Que yo vengo en breve Y a mi pueblo Que yo vengo ya Y el Señor Me volvió a decir Dime a mi pueblo Que yo vengo ya Y que yo vengo Por un pueblo santo Dime a mi pueblo Que solamente Los santos Que solamente Los santos Me verán Y eso me quebrantó Y me dijo Y no caes Estoy hablando Lo que yo te he dicho Y el Señor Me dijo El reino de los cielos Es tiempo De volver a la tierra Tienes que regresar Y tienes que ir a decir A la humanidad Lo que yo te he mostrado Yo le decía No Señor Yo no me quiero ir Porque cuando yo estaba allí No me quería volver A la tierra En ese momento Empezamos a caminar Los ángeles se reunieron Y empezamos a bajar Por unas gradas Y unas gradas hermosas Unas gradas blancas Con flores a su alrededor Y yo me viajando Y le decía Señor Por favor No me dejes aquí Llévame contigo Y él me dijo Hija Las naciones Tu familia te espera Y le dije Señor Pero yo no quiero quedarme aquí Yo me quiero ir Arriba al reino de los cielos Y él me dijo Hija A ese cuerpo Tienes que entrar Tienes que recibir vida Hija Para que vayas Y testifiquen Lo que has visto Y él me dijo Muchos no te creerán Muchos te creerán Pero yo soy Tu fiel testigo Yo estoy contigo Yo nunca te dejé Cierra tus ojos Y pon la mano derecha En tu corazón La mano izquierda La levantas Y si sientes ganas De llorar Llora Y dile Señor Lo que sientes Es vivir en tu corazón Van a repetir conmigo Todos los que van a aceptar El Señor Repitan conmigo Esta oración Señor Gracias te doy Por tu amor Y tu misericordia Gracias te doy Señor Por la palabra Que hoy Ha llegado Mi corazón En esta hora Padre Te pido perdón Perdóname Lávame con tu sangre preciosa Escribe mi nombre En el libro de la vida Acéptame 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 Amándome Y llenándome Y llenándome De tu presencia Cada día Te doy gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y él me dice Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena del cordero Y me dijo Estas palabras de Dios Son verdaderas Y la bestia fue presa Y con ella el falso profeta Que había hecho las señales Delante de ella Con los cuales había engañado A los que tomaron La señal de la bestia Y habían adorado su imagen Estos dos Fueron lanzados vivos Dentro de un lago de fuego Ardiendo en azufre Y el que no fue hallado Escrito en el libro de la vida Fue lanzado en el lago de fuego Hecho es Yo soy alfa Y omega El principio y el fin Al que tuviera sed Yo le daré De la fuente del agua De vida Gratuitamente Después Me mostró Un río limpio De agua de vida Resplandeciente Como cristal Que salía del trono De Dios Y del cordero Más a los temerosos E incrédulos A los abominables Y homicidas A los fornicarios Y hechiceros Y a los idólatras Y a todos los mentirosos Y a todos los mentirosos Su parte será en el lago Ardiendo con fuego y azufre Que es la muerte segunda Y la plaza de la ciudad Y la plaza de la ciudad Era de oro De oro puro Como vidrio transparente No entrará en ella Ninguna cosa sucia O que hace abominación Y mentira Sino solamente Los que están escritos En el libro De la vida Del cordero Y he aquí Vengo presto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este libro El que es injusto Sea injusto todavía Y el que es sucio Ensúciese todavía Y el que es justo Sea todavía justificado Y el santo Sea santificado todavía Y he aquí Yo vengo presto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según fuera su obra Bienaventurados Los que guardan Sus mandamientos Para que su potencia Sea en el árbol De la vida Y que entren Por las puertas En la ciudad Más los perros Estarán fuera Y los hechiceros Y los disolutos Y los homicidas Y los idólatras Y cualquiera que ama Y hace mentira El tiempo es pronto Y Dios permite señales Para revelar a su humanidad De lo que va a acontecer No te sigas condenando Que eso es lo que quiere el diablo Te has preguntado tú Si ya estás caminando Por el túnel del infierno Hoy es el tiempo de salvación Y de que invites a tu vida A tu único salvador Jesús Son tan simples Y a la vez grandes Las palabras Al decir Acepto a Jesús Como mi Señor Y mi único salvador Y te entrego mi vida Y mi alma De todo corazón Para llegar contigo A la eternidad Amén Tómalo ahora Y escoge tu final Vida o muerte Cielo o infierno Jesús o el diablo Es tan claro O eres de Dios O eres del diablo O haces el bien O haces el mal Tú escoges tu destino Vida eterna O lago de fuego Piénsalo Tómalo Y decide ahora Jesucristo murió en la cruz Por cada uno de nosotros Por nuestros pecados Y nos da la oportunidad De salvarnos Por su misericordia Acepta a Jesús Como tu único salvador Tú ya lo escuchaste Y lo viste Que este momento No lo vivas recordando Ya condenado Por la eternidad En el infierno Este documental Fue producido Y realizado Por el ministerio El sueño de Dios En conjunto a God Films Para la gloria de Dios En sus últimos tiempos De revelación Entonces no es mentira No es broma No es un cuento No es un sueño El infierno es real El infierno existe Para todo aquel Que no cree Quiero decirte Que el infierno es real Es muy real Que no encuentro palabras Para decirte Lo real que es Que yo quisiera Que te experimente Lo mismo que el Señor Me mostró Para que tú puedas creer Si no crees Pero déjame decirte Que ningún incrédulo Heredará el río de los cielos Así que cree Lo que el Señor Te dice Que vengas a Él Porque te está esperando Con sus brazos abiertos Y no quieres que vayas Por ese lugar Que por el túnel del infierno Para que vayas A un lugar de perdición En que es el infierno real Lleno de llamas Y de torneos En la casa Y de la importancia De la maternidad El infierno No es por un día No es por un año Si no es por un año No es por un año No es por un año Subtitulado por Jnkoil